Me subo al Pegaso y me fumo un Pongaso La baña es una magia que te va a hacer volar Con un lugar de una diosa, tú te vas a volar Abre la mente un segundo, abre una página Y entra al fantástico mundo de Harry Potter por J.K. Rowling Ok, aquí vamos, muy atento Yeah, 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 yeah Fumemos un cuete y vamos a jugar Quidditch al patio Nos volamos con unos hechizos en el salón En la clase voy a hacer una poción Pa' que no tomemos un copete mientras no comemos un bajón Fumemos un perno bien grande Que saque de la clase de botánica Del bosque prohibido en que plantamos ganja Con la Germa, yo with y el Ron Weasley Y yo somos todos de la casa de Griff Indoors, en nuestro salón tenemos Grand Indoors En donde plantamos caleta y cannabis Allí pa' fumarlo y allí con los de Spliffin Me los paseo en la punta del pico Y a los de Hoffl por todo piola Y a los de Raven, Bonk, todo bien Nos fumamos un cuete y vamos a jugar Quidditch Con Hagrid vamos a fumar La banja es una magia que te va a hacer volar Con un lugar de una diosa Tu te va a hacer volar Cuidado que ahí viene Ganjalf con toda la ganja Cuidado hay que esconderse, hay que fumarse sablé Viola, dale, Germayo, weed, hazte la inteligente Y busca una manera de sacarnos de esta situación Oh, ¿qué ocurrió? Aparecimos, nos teletransportamos Viajamos en el tiempo Pero ahora está Vol de Blond Es decir, el innombrable Y nos va a matar Pero nos vamos a fumar una escoba Y nos vamos a escapar volando Vos soy de Ganjalf Vos soy de Hustle Blond Y yo soy de Griff Indoor Ok, soy un león Me escuchaste, sí, bien Mi amigo se llama Ron Como el Copete Pero su apellido es Whitsby Como la ganja Es un truco de magia ¿Te sorprende? Bueno, ahora entiende Que nosotros no somos duendes Tampoco somos gigantes Como Hagrid Cheese Nuestro amigo, el conserje ¿Entendiste? No, yo soy Harry Popper Y aquí te traigo Todas las lecciones de magia Oscura y blanca Hada, cadabra, está muerto Harry Popper, tu alita La ganja es una magia Que te hace lograr Con un lenguaje, una diosa Tú te vayas a volar Demasiado fumé Y estoy en Jaguar Estoy confundido Eso es un fantasma No sé dónde estoy Es una araña gigante Esa fotografía ¿Acaso se movió? No sé, mi man Esto de la magia me trae pa' atrás Pero espero que se me pase la bola Incluso los licatropos Están fumando en el patio De Jaguar después celebrando De que ha muerto Vol de Blanc De que Harry Popper lo mató Lo intoxicó con el humo de un hechizo Que pa'l suelo lo tiró Se voló demasiado y se atrapó Todo el tiempo nosotros estuvimos atrapándonos Nos abandonó y nos vimos que era solución No estaba frente a nuestro ojo Vamos a hacer que voz de Blanc Se atrape Un humo de una letra Que no se escape La gaya filosofal Con esa lo vamos a derrotar Remontémonos al año 1997 Lugar, Londres Autor, J.K. Rowley Será hasta la primera entrega de una trilogía Que llegaría a ser uno de los mayores Mencerer de la historia Que tan solo nació De un diseño en una simple servilleta En una cafetería de Londres ¿Sabes de cuál hablo? Sí, Harry Potter La saga legendaria Sobre un joven mago Que estudia en una escuela de magia Una historia sobre crecer y aprender Una historia que siga marcando a jóvenes A través de las décadas Y de las generaciones Y a través de los libros Y también de la gran pantalla Emocionando a grandes y chicos En principal antagonista Y arco argumentales Contra el malvado Echicero Voldemort Oscuro Que se especializa en la magia negra Fumarse un pito Y transportarse Al fantástico mundo De Harry Potter Tan solo una sátira Junto a sus mejores amigos Evo Ron Weasley Y General Bayoni Grandes amigos Grandes aventuras Grandes enseñanzas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.